hola hola gente qué tal cómo están espero anden muy bien el día de hoy nos encontramos aquí en ciudad constitución en la baja baja california sí claro pues miren nomás aquí estamos ya hicimos nuestras compras ya unos días estaremos viajando a otros lugares déjame ver les voy a enseñar cómo es ciudad constitución ya que pues no es muy muy de acá y no sé sí 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 no pues así mis cracks así que minutos después de lo que había grabado con ustedes pues así estamos ya con maletas en manos después de un largo tiempo después de ya más de bueno yo más de tres meses sin viajar sin hacer blogs para ustedes así que aquí se encuentran todos por aquí ya que está un poquito oscuro pero ya en un momento más alrededor de una hora ya estaremos viajando pues aquí hay muchas personas que van a diferentes rumbos qué tal chaval yo soy daniel chido como ya se la saben esto es un pequeño apretaje de lo que se viene al canal ya que el día de hoy son alrededor de las 5 de la mañana que pues estamos aquí en ciudad constitución baja california y pues ya ya se vienen nuevas aventuras ya en un momento estaremos saliendo de viaje así que una disculpa para todos aquellos que andan activos en el canal y me andan preguntando de cuándo se vienen más blogs cuando voy a subir más contenidos y amigos este es el día así que pues ya dejaremos aquí todo lo de aquí ya se vienen nuevos nuevos vídeos nuevos blogs así que espero vayan a ver esto y pues ya en unos par de días chavales estaríamos subiendo más contenidos así que nos vemos en un próximo vídeo en tan sólo unos días y como les venía diciendo aquí hay varias personas que pues vamos a viajar así que por ahora aquí se encuentran todas las maletas aquí atrás aquí las tenemos aquí a mi espalda estamos agravar un poquito más para que las vean y esto va a ser el recorrido de aquí empieza el recorrido de los viajes pues ya que así como yo les decía que tengo más de tres meses sin poder viajar ya es el día de hoy vamos a estar viajando y nos encontramos con todos nuestros compañeros ya que algunos no han visto a su familia durante mucho tiempo igual que yo ya vamos a ver cómo es esto aquí pues ya tienen sus maletas ya listo para ir aquí somos varios aquí en ese lugar aquí en un lugar de constitución así que vamos chaval venga esos likes si te ha gustado este contenido no olvides activar la campanita suscribirte así como les he dicho no cuesta nada suscribirte chaval así que nos vemos siempre les he dicho nos vamos nos vemos nos vemos así que esto es unos minutos después de lo que había grabado una peritaje